En el Parque Calderón, con chagrillo, música, bandas y bailes, se realizó el lanzamiento oficial de la agenda carnavalera Vive la tradición, disfruta del carnaval de los ríos. Agenda que recoge las diferentes actividades programadas en los cantones Cuenca, Hualaseo, Paute, Cixi, Gelpán, Huachapala, Oña y Pucará, precisamente para promocionar a estos cantones por motivo de las fiestas del carnaval. La agenda se habría logrado tras un acuerdo de voluntades al que se han sumado sus alcaldes, la gobernación de la SUAE, el Ministerio de Turismo. El día viernes 17, la presencia de la banda internacional Los Ilegales de España, acompañado desde luego de bandas también nuestras, rescatando a nuestros artistas. El día sábado 18, estaremos en absolutamente todos los mercados del Cantón Cuenca, con una especie de feria especial, con yapas, con descuentos, con ofertas, también tendremos presencia artística. El día domingo 19, el domingo propio de carnaval, en horas de la mañana compartiremos con los barrios de Cuenca una chincana, para esto los barrios están organizando a razón de 20 personas por equipo, y tendremos algunos concursos tradicionales, hay tres premios para los tres mejores puntuados, y en horas de la tarde la orquesta Sandunga, integrada por quienes en su momento estuvieron en la orquesta Los Duques, otras orquestas locales. Y a este carnaval maravilloso lo estamos haciendo extensiva, la invitación a este Cantón, en donde todavía celebramos con Lopepata, el Cuy, las papas, tenemos ferias gastronómicas, tenemos ferias artesanales, el Taita Carnaval, que lo hacemos el día domingo, en el centro del Cantón, y posteriormente el día lunes y martes lo vamos a realizar en las playas de Xingato. Invitarles a un gran festival de vallenatos que tendremos el día domingo, estamos trayendo a las diosas de vallenatos desde Colombia. La Fundación Turismo para Cuenca, en tanto, invita a la ciudadanía a participar el jueves 16 de febrero, del Día de Compadres y Comadres, evento que tendrá lugar en la Glorieta del Parque Calderón a partir de las 19 horas. La vicealcaldesa de Cuenca, Ruth Caldas, fue designada como comadre de los carnavales 2012. Donde que hemos ido rescatando durante muchos años esta tradición perdida, en la cual la gente nueva, la gente joven va entendiendo de qué se trata, y las personas un poquito ya de mi edad para arriba, vamos recordando lo que nos pasaba cuando éramos niños o así años. Para la atención del tema de la seguridad, el jefe político aseguró que todos los efectivos policiales prestarán sus servicios, en favor de la seguridad ciudadana. El fin de semana de los carnavales no existirán efectivos policiales francos, estarán todos, todo ese contingente personal policial de todas las áreas, respaldando y resguardando la seguridad ciudadana, divididos a todos los cantones de nuestra provincia de la Azuay. Las autoridades coincidieron en que se vivan las fiestas en paz, evitando el consumo desmesurado del alcohol. Y hacerles la invitación para que disfrutemos estos carnavales en un turismo consciente, en un turismo sostenible, sustentable, ético, transparente. Un turismo consciente que no atente a la humanidad, que no atente a la vida. María Isabel Peña, Telediario.